¿Qué tal? Buenos días. Sí, este viernes estaremos comenzando con el ciclo de talleres para la familia, que son talleres dirigidos a la comunidad en general. Nosotros también estamos a manera de conclusión de todo el trabajo del año. Se estuvo trabajando con grupos de mujeres, de contención para mujeres, con grupos también de reflexión para hombres, con todo lo que es temática de violencia de género. Y también concluimos ya los talleres de prevención del abuso sexual infantil. Entonces, todas estas familias con las que se estuvo trabajando todo el año, van a concurrir este taller. También es abierto al público en general. Ya que consideramos que todas las familias siempre necesitamos una ayuda, un consejo en diferentes temas. Los temas que se tratan son límites, cuáles son los límites saludables dentro de la familia, comunicación no violenta, características de una familia saludable. Y justamente dentro de las características de una familia saludable es poder pedir ayuda ante una situación de crisis. Así que es a modo de taller, o sea, hay un momento teórico, pero también a modo de taller grupal, donde se pueden por ahí charlar algunos temas. Y sobre todo tratar el tema de la violencia en la familia, ya que es un tema muy recurrente en nuestra sociedad, en nuestra comunidad. Y bueno, ver alternativas de cambio o alternativas saludables para las familias en esta situación también. Se habla últimamente y se ven las noticias, violencia de los padres hacia los niños, violencia entre los esposos también. Violencia de género, violencia familiar de modo general. Por ahí los padres no saben de qué manera ponerles límites a los hijos de manera saludable y se recurre al maltrato, a la violencia. Entonces es uno de los temas también, cómo podemos poner límites dentro del hogar que son sumamente necesarios, pero de una manera saludable. Así que esos temas son los que vamos a tratar. Comienzan este viernes a las 20 horas y dura 5 viernes. 5 viernes, así que... ¿Acá se dictan? Acá, en Entre Ríos 2222, tenemos un salón muy amplio. Así que, bueno, toda la... ¿Entrada gratuita, libre? Entrada gratuita y libre, nosotros simplemente trabajamos con un bono colaboración, que es a voluntad del que lo quiera hacer, ya que somos una organización sin fines de lucro. Y bueno, en este mes también es el mes que se celebra el día 19 de noviembre, el Día de la Lucha contra el Abuso Sexual Infantil, ¿no? Que es otro tema también, obviamente, que se trata en los talleres de familia, pero el sábado 25 de noviembre vamos a estar haciendo una capacitación abierta a la comunidad general y también a los profesionales de la salud, profesionales que trabajan, docentes también, gente del Poder Judicial, médicos, todos aquellos que deseen capacitarse acerca de lo que es prevención y detección del abuso sexual infantil. Bueno, es de público conocimiento el trabajo por ahí que nosotros estamos haciendo con el acompañamiento a las familias que denuncian una situación de abuso, contención a los niños, entonces también esta capacitación va apuntada a aquellos padres, por ahí que tienen dudas, por ahí que tienen situaciones, y no solamente que dicen, bueno, tengo una situación en mi casa o que sucedió, sino también para prevenir, ¿sí? Porque lo más importante es no solamente actuar cuando ya sucede una situación de abuso intrafamiliar, sino cómo podemos prevenir, cómo podemos ayudar con herramientas desde la casa, desde la escuela, prevenir el abuso sexual infantil. Así que el sábado 25 a las 8 y media de la mañana, este sí tiene un costo de 100 pesos porque va a haber una entrega de certificado, va a estar viniendo la directora de la Fundación E.PASI, una fundación con trayectoria nacional e internacional en el tema, con la cual nosotros trabajamos de manera vinculada, y ella va a estar siendo una de las expositoras junto conmigo. Así que, bueno, abrimos esta invitación.